En el marco de la tercera fecha del torneo profesional colombiano de fútbol de salón, Milagroso Buga hizo respetar la localía tras golear cuatro goles por cero a Real Caldas. En este compromiso Milagroso Buga, que de local recibió a Real Caldas, vistió de camiseta roja, mientras el visitante lo hizo de verde. Ha sido programado por la tercera fecha el rentado nacional de fútbol de salón. El Milagroso formó con Luis Sánchez en la pertería jugadores de campo, Harrison Llano, John Anderson García, John Jairo Vente y Gustavo García. Como alternativas estuvieron, Kenny Triana, Héctor Javier Lozano, Javier Tanterejo, Wilmer Cardona, John Cotes, Jardiarse y Gustavo Barba. El equipo local siempre estuvo por encima en el resultado, logrando al final del compromiso imponerse cuatro goles por cero, con anotaciones conseguidas por el portero Luis Sánchez, quien consiguió el primer gol del compromiso. Con el uno por cero, los equipos se fueron al descanso. Para la complementaria John Anderson García, el portero de Maní, Wilmer Cardona y Gustavo Vente de Tiro Libre, deja un marcador cuatro por cero. El resultado se le permite al equipo local sumar sus primeros dos puntos en el torneo, ya que en las dos salidas anteriores había igualado a tres goles en ambos partidos. Ahora, el conjunto burgueño alista maleta al que le tomó el fin díos para disputar la cuarta fecha del torneo profesional de fútbol de salón. Wilmer Cardona y Gustavo Vente de Tiro Libre.